Los liquidaré a todos, para devolver a la vida un mundo muerto. Sacrificaré a mi otro yo. Liv, no te llamas así, ¿verdad? Sé cuál es tu nombre, tu verdadero nombre. ¡Cállate! Alphonse, así te llamas en realidad. Tu mundo, el mío. No, tomé una decisión y ahora tengo que afrontarla. ¿Qué quieres decir? Me arriesgué demasiado y perdí. Todos lo hicimos, menos Hel. Mató a mi hermana y al final, después de la tragedia, me obligó a equilibrar las filas de su séquito. Ese es mi deber. Cuando alguien del otro mundo muere, una de sus víctimas se salva. Por ese motivo, llegué a un acuerdo con Hel. Para salvar mi mundo, debo arrasar el vuestro. ¡No! Y pensar que somos la misma persona. ¿Has perdido la cabeza? Que si he perdido la cabeza. ¿Cómo no iba a hacerlo? Todo fue culpa mía. El pueblo de Asgard. Sarena. Perdí la cordura cuando fallecieron.